bienvenidos a este canal lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones rusia quiere globalizar el conflicto en ucrania dijo que no habrá paz hasta que se funde un nuevo orden mundial el canciller también advirtió con romper el acuerdo de cereales que permite la salida de materias primas a través del mar negro para alimentar a millones de personas no olvide dejar un comentario en este vídeo yo me gusta también para apoyarnos muchísimas gracias negociar la paz en ucrania sólo será posible si se establece un nuevo orden mundial libre de la dominación de eeuu afirmó ese viernes el canciller ruso sergué labrov durante una visita a turquía las negociaciones sólo pueden tener lugar si se toman en cuenta los intereses rusos declaró labrov quien aseguró que estos serán los principios sobre los que se fundará un nuevo orden mundial moscú tratará de justificar la invasión de ucrania en febrero de 2022 alegando que tanto la otan como eeuu usaban a su aliado ucraniano en su contra antes de lanzar su ofensiva moscú había pedido garantías de seguridad incluido un repliegue de la alianza militar en europa oriental el kremlin considera que occidente le libra un conflicto a través de terceros en ucrania al entregarle ayuda militar a la presidencia rusa reiteró este mes que no veía posibilidad para negociar y que no tenía otra solución que continuar con la operación militar especial expresión usada por las autoridades rusas para describir la ofensiva que opina de esta información nuevamente los invito a suscribirse muchísimas gracias por estar acá noticias al día y la mirada sin lugar a dudas esta mañana está puesta miguel ángel en ese viaje de francia o sea del presidente de francia manuel macrón y también de la presidenta de la comisión europea su logón de leyenda china aunque para pekín prácticamente el que viaja es macrón no sé en ese contexto en el que estamos viendo la importancia de esas relaciones el peso que puede adoptar y es lo que busca europa de china la solución al conflicto en ucrania cómo evalúas este viaje y qué cuál es tu análisis no hay un detalle muy curioso los los chinos son muy de cuidar en las formas y de transmitir mensajes con ella quien recibe a macrón es sí pero quien recibe a von der leyen es lee lee es un tecnócrata que acompañado de un líder del partido comunista chino un químico con muchísima experiencia política una persona muy próxima así pero no es sí eso es la importancia que quieren transmitir los chinos al mundo o a los mismos europeos de lo que ellos piensan que es la unión europea pero que desgraciadamente para los que somos miembros de ella pues muy probablemente no refleje más que la verdad que no somos más que un grupo donde nuestra presidenta bueno está sometida le gusto le disguste a lo que digan al final los presidentes de los países que componen los 27 países pero no la unión los 27 países que componen en la unión y que no es un verdadera una verdadera unión habla von der leyen pero lo importante no es lo que diga von der leyen sino lo que diga sí perdón macrón en la reunión con sí en ese encuentro además lo vienen apuntando los expertos internacionales la mirada de chimpín europa es verdad que busca una respuesta a un posicionamiento de china en las relaciones comerciales en la gestión de la mediación con rusia para buscar una solución ucrania pero también pekín busca en macrón ese referente de negociación para buscar una un tono más flexible en la negociación comercial con los socios europeos con ese grupo como dices que nos ponen ese nivel de grupo de regiones y también por supuesto ese papel que tiene macrón que lo ha defendido en el área diplomática como miembro del consejo de seguridad de naciones unidas de francia si no nos olvidemos de que china creció al calor y el alimento que le dimos los occidentales comprándole cuando ellos abrían sus fronteras fundamentalmente con tensión pi los occidentales empezamos a comprar y a trasladar masivamente la producción a china al calor de los de los costes bajos está habiendo una traslocación dado que los costes medios por hora de china ya están de una media de unos ocho dólares la hora se está trasladando a países de todo lo que es la zona una zona muy amplia que bueno geopolíticamente se llama altasia que va desde el norte de la india todo lo que viendan y donde bueno pues incluiría aunque no son más que clientes no son proveedores corea y japón porque digamos son sus miembros ricos pero que bueno hay muchos acuerdos comerciales ya firmados y hay muchas compañías que están trasladando de manera masiva su producción a países como viendan al norte de la india o inclusive a zonas de indonesia y eso los chinos lo saben es decir su poder comercial en el medio y largo plazo va a ir cayendo va a ir cayendo yo por ejemplo ya no veo tan claro el que china vaya a superar en pib a los americanos porque creo que si ya no lo ha hecho la situación en el medio y largo plazo él no indica que eso vaya a ocurrir pero adicionalmente china se empieza a convertir en un problema militar y de seguridad para occidente están desarrollando un tipo de armas fundamentalmente misiles hipersónicos misiles hipersónicos que no son misiles de velocidad hipersónica que son muy difíciles de abatir porque tienen a pesar de tener velocidades hipersónicas tienen movimiento es decir se pueden mover no tienen trayectorias predecibles que eso está focalizando a los conflictos que hemos visto en el mar de la china meridional con la historia de los submarinos franceses que al final se lo dieron a los australianos y compraron a los americanos toda esa historia es una historia geopolítica de primer nivel y que de alguna manera los chinos quieren quieren solventarla con acuerdos bilaterales con países que bueno pues entiendan que pueden llegar a un acuerdo más rápido que obviamente no son ni los americanos ni los ingleses y para ellos pueden ser claramente pues los franceses y también hay que recordar que que sols el presidente alemán era muy proclive a incorporar la la tecnología de 5g en en alemania la tecnología la tecnología de huawei perdón y ya la prohibido es decir que poco a poco yo creo que los chinos se van dando cuenta de que necesitan algún tipo de acuerdo bidireccional con los países europeos para intentar que no se les corten vías de crecimiento en ese proceso que sí ha llamado como un nuevo orden mundial donde el epicentro sea chino el dibujo de ese orden mundial multipolar de hecho no era el asunto al que quería ir pero sí que es verdad que más allá de taiwán que también quería poner sobre la mesa hoy hemos visto como escenario a china también para aunar a volver a retomar las negociaciones entre arabia saudí e irán en un movimiento más que también de una manera de beso de mirar a otro de esos enemigos otros países enfrentados de forma continuada con eeuu que es irán aquí hay que ver un juego de alianzas muy crítico en los en arabia saudí quien impera quien son las mayorías son los sunís pero realmente no son los sunís sino una sub fracción de los sunís que son los wahaidís una fracción bastante bastante radical a la hora de aplicar la ley musulmana de la saría mientras que los chiís quien controlan es irán irán está controlado por otra facción religiosa completamente opuesta ya se sabe que al final con quien más te peleas es con los hermanos mágicos los que tienen muy lejos y entonces estos enfrentamientos religiosos entre las facciones de los wahaidís saudíes y lo de los chiís ha llevado a que el mayor enemigo saudí realmente sea irán curiosamente curiosamente irán que era un país claramente proamericano cuando estaban el sa se convirtió después de la captura de los rehenes de la embajada en el primer enemigo de los americanos y esa área de influencia se trasladó a los saudíes los saudíes reciben todo tipo de ayuda militar por parte de los americanos con lo cual intentan trasladar esto es una relación muy 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 débil porque los americanos siempre han han querido controlar el precio del barril del petróleo a través del control que hacían los saudíes pero ya vimos que en la primera rebaja de producción de ahora aproximadamente un año los americanos no estaban a favor de que se hiciese y los saudíes lo hicieron en cualquier caso el que haya relaciones bueno en otro estilo hemos cuantos tratados o acuerdo de camp david entre los palestinos y los israelíes hemos visto pues mi generación ha debido haber cuatro y al final siguen abofetadas es decir la franja de gaza es un problema y si es jordania sigue siendo otro pues igual yo estoy convencido de que los chinos intentan intervenir o mediar para conseguir mayor influencia en los saudíes pero no tengo claro que a largo plazo eso vaya a ocurrir obviamente puede generar una distensión que sería muy interesante para todo lo que es oriente medio pero no creo que consigan aumentar su influencia allí a través de los saudíes por este tipo de acuerdos pero bueno obviamente lo tienen que intentar miguel ángel en esa mirada en la que parece que china cobra parte monográfico en cada asunto está también la mirada puesta en taiwán donde parece que se ha vuelto a elevar el discurso el tono a un lado y a otro en eeuu y en pekín por esa visita de la presidenta taiwanesa a con ese encuentro con el presidente de la cámara de representantes de eeuu donde eeuu ha seguido hablando de la defensa de ese negocio de armas también con taiwán donde china dice que es una línea roja inquebrantable taiwán y donde sin lugar a dudas está taiwán esa soberanía reclamada por esa región autónoma de taiwán y la tecnología que también está en taiwán es un foco de los focos que debe cobrar más protagonismo es realmente el gran desestabilizador si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo suscríbete y activa la campana somos noticias al día